Saludos a todos, muy buen día, bienvenidos. Estamos en el programa Tantón Catún. Hoy es 17 de diciembre, día 5. Conejo, reflexiona, medita y conseguirás tus objetivos. Aprenda a relajarte. Hay un momento para estar en guardia y otro para descansar. Estamos aquí con Frank Díaz y Omeig, de qué nos van a platicar este día. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Muy gustoso de estar aquí otra vez. Y pues seguimos con los temas que van surgiendo. Teníamos una estructura, pero la hemos ido acomodando con los diferentes invitados que hemos tenido y sus muy valiosas aportaciones. Y pues hoy tocamos un tema interesante que tiene que ver también con lo que hemos hablado en presentaciones pasadas, pero pues desde otro enfoque. Aquí vamos a abordar más bien pues el punto de vista de ciertos académicos que pues están haciendo investigación. Hay que hacerlo notar y sobre todo hay que mencionar eso, que no estamos en contra de las investigaciones de la academia que se encarga de investigar, pero sí somos críticos ante ello porque pues tenemos una postura y es importante pues tener diferentes voces. Y bueno, vamos a hablar un poco de las visiones, por ejemplo, del politeísmo, los discursos sobre todo. Aquí les voy a compartir algunas fotos que saqué de una ponencia de un investigador italiano. Y bueno, pues no sé, Frank, algo que comentara. Sí, entiendo que el tema de hoy va a ser sobre el modo como los invasores percibieron la religiosidad anahuaca y el modo como esa visión de los invasores, ese discurso se mantiene hasta la actualidad y determina las políticas del resto del mundo con respecto a la religiosidad de Anahuaca y de América en general. Exactamente. Sí, y bueno, para empezar también comentando que también tiene mucho que ver con estos temas. Ahí se encontró apenas un códice, ayer lo comentamos en el programa de Nicanash. Y bueno, estos códices se los llevan al INAH, ¿no? Tienen un acervo ahí en las bibliotecas. Y pues es interesante la administración que se hace de todo el patrimonio. Pues obviamente se lo llevan a un lugar para resguardarlo. Apenas vi, les voy a compartir en los comentarios igual del video, ahorita no lo estoy encontrando, pero apenas fueron a hacer una visita justo a esta biblioteca. Es un video largo y habla justo de la temperatura en la que tiene que estar resguardado el, pues toda la documentación. Es decir, que el patrimonio requiere cuidados, ¿no? O sea, por eso estamos también atentos a este tipo de situaciones, porque obviamente si los académicos y las instituciones adecuadas los tienen y los pueden preservar, pues se va a conservar por más tiempo y con el paso del tiempo podrá llegar a la población en general. Lo que nosotros también estamos haciendo muchas veces es también compartirles a todos los que nos ven y a los que siguen las páginas, pues los lugares donde pueden consultar esta información, porque consideramos que es lo básico que hay que hacer, ¿no? Que la población conozca el patrimonio que tiene y pues combatir justamente este tipo de narrativas que en el domingo pasado hablábamos y pues también estos enfoques pues que más parecen pues doctrinales, ¿no? Seguimos como en una especie de adoctrinamiento ideológico en algunos sectores y pues ser críticos de ello y tener una propuesta también interesante al respecto. Bueno, también estamos a vísperas del solsticio. Nosotros estamos organizándonos ahí algunos compañeros para subir al Monte Tlaloc en estos días y pues igual sacaremos algunas fotos, estaremos haciendo obviamente prácticas de quina, vamos a algunos instructores y pues la idea también es este pues darle otra visión también a pues al patrimonio biocultural que tenemos, ¿no? No solamente pues quedaron códices, no solamente quedó información muy importante, no solamente hay personas que todavía saben bastante de la cultura, sino también tenemos bellezas naturales, naturaleza que está sobre todo en, al igual que el patrimonio biocultural está amenazado, también es la idea como visitar estos espacios con otro enfoque, un enfoque devocional en relación al solsticio y pues también ese tipo de canalización a las personas, ¿no? A la energía de las personas que tienen interés en visitar estos lugares con otro enfoque. Y pues eso sería todo al respecto de la introducción. ¿Cómo ves, Frank, esta cuestión del códice? Mira, si es lo que están diciendo, dicen que es auténtico, que ya lo verificaron, es un códice plegado de seis metros, se puede imaginar que hay mucha información ahí. Me escribía Julio Diana que ojalá que hubiera fechas, parece que sí hay fechas ahí, ojalá hubiera fechas de correlación, es decir, fechas variadas cristianas y anahuacas, eso sería genial. Este, hay varios códices de este estilo de origen náhuatl que describen la historia de los mexicas o un poco antes, en este caso parece que vamos desde el siglo XIV, quizás XIII, hasta el siglo XVII, luego es un códice colonial. Pero toda información que aparezca es oro molido, porque se salvó poco. Y son estos códices coloniales justamente los que permiten hacer una transición entre lo que vemos en las fuentes primarias, que son las fuentes prehispánicas. Y la comprensión que tenemos hoy. Necesitamos un puente de lenguaje, algo que nos permita acceder a aquella información que ya se perdió. Siempre pongo este ejemplo, si no fuera por esos códices escritos por españoles o por cronistas nativos cristianizados, generalmente algunos no, pero bien, si no fuera por esos códices, no sabríamos hoy ni siquiera cómo se pronuncian los nombres de los veinte signos. Veríamos los signos ahí dibujados de las piedras, pero no sabríamos cómo se pronuncian. En otras palabras, estos códices son fundamentales para entender al México antiguo, su estudio es fundamental. Algunas personas dicen, no, pero esos códices los escribieron españoles. No es cierto, la mitad de los documentos del siglo XIX que se conservan, por lo menos la mitad, es de origen nativo. Eso es lo primero. Luego, desecharlos y ya es una tontería, porque esos nativos hasta un par de años antes no eran cristianos y vieron con sus propios ojos y vivieron las cosas que estaban describiendo. Entonces simplemente es absurdo desechar esa información. Por otro lado, el hecho de que se hayan cristianizado y fueran católicos no significa que automáticamente todo lo que digan es falso. De hecho, nada de lo que dicen es falso, es simplemente desde la óptica católica. Es cuestión de ópticas. Si uno comprende cómo es la óptica católica, uno puede abstraer esa óptica de la información y dar con el dato puro. Lo que sí es peligroso es quedarse con lo que dicen actualmente los abuelos de la tradición, porque esos abuelos, además de nacer en un medio católico, ya nacieron sin la lengua, nacieron sin conocimientos técnicos, sin conocer el calendario ni de nada. Y están tratando de recrear en su cabeza desde una posición moderna, desde una posición que generalmente es cristiana, pero también a veces es nueva era o es de influencia oriental, lo que había en el México antiguo. Por eso estos señores que están diciendo, no estudias las fuentes del siglo XVI, no estudias esos códices porque esos códices son malos. Escúchame a mí nomás. Esos señores están a favor de la invasión, están a favor de la pérdida de las raíces. Esto tenemos que dejarlo claro. Si quieres entender cómo funcionaba el México antiguo, cuáles eran sus ideas, ve a las fuentes. No te quedes con lo que dice cualquier persona ahí en la esquina. No importa que esa persona esté cubierta de plumas o con oropeles y demás. Eso no importa. Lo que importa son las fuentes. Algún día tendremos que dedicarle atención, que creo que ya lo prometimos por aquí, al tema de las fuentes. ¿Qué son las fuentes? ¿Cómo se clasifican? Para podernos orientar en ese mundo. Exacto. Sí, sí. Y justamente por eso empezamos con el tema de sincretismo. Y que de hecho, si se dan cuenta, no nos hemos despegado mucho de ese tema, porque es un concepto general. De hecho, en la semana que estuve... Ah, bueno, ahorita nos está presentando aquí, ya encontramos el video. Es sobre la bóveda de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, donde se tienen ahí bastantes códices y demás para su resguardo. Entonces, es importante también que se destinen recursos para el cuidado. O sea, tenemos una inmensidad de patrimonio y pues se necesitan recursos. Al final de cuentas, vimos en un sistema que así lo requiere y gente también especializada. Entonces, también no deseñamos el trabajo de ninguna de esas personas, porque sabemos que implica un esfuerzo y una dedicación. Y más bien, pues agradecemos que se preserven en su... Porque tienen más de 100 años, más de 200 años, inclusive hasta más, ¿no? Cada vestigio. Y pues cada vez es más difícil conservarlos, ¿no? El paso del tiempo es implacable y pues hay que aprovecharlo. Y pues justo lo que comentaba del sincretismo, me resultó interesante en un curso que tomé hace un par de semanas, que la investigadora comentaba que no le gustaba mucho ese término de sincretismo. No le pregunté más al respecto, pero después me puse a pensar en términos, pues, parecidos. Obviamente el sincretismo es de la antropología cultural, es el enfoque que se le da, pero más bien se podría pensar también en sincronizaciones, ¿no? Se sincronizan las culturas de repente y empiezan a generar otro tipo de productos culturales, ¿no? También se podría hablar como una sincronización, que ya es un término más tecnológico. Vamos atrás. Sincretismo significa síntesis. Por supuesto que cuando se sincronizan dos o más culturas, hay primero un fenómeno de sincronización, pero digamos, aquí tú tienes sincronizado en una misma cuadra católico y evangélico y no se mezcla. Ahí todavía no hay sincronización. Así que la palabra no basta. Necesitamos un término que defina lo que pasa cuando esas creencias se mezclan y se articulan. Y aquí es donde viene el problema. Aquí es donde viene el problema. Porque esas creencias se pueden mezclar de manera espontánea, porque cada persona pone lo suyo con un nivel igual de dignidad, o por su momento. Y segundo, esas creencias pueden articularse, es decir, convertirse en un tercer producto, de manera sana, de manera orgánica o de manera artificial, sostenida solo por dogmas y por dictados de líderes, aunque la gente perciba contradicciones. Te pongo ejemplo de, digamos, muchas sectas, sobre todo las sectas fundamentalistas cristianas. Hoy el pueblo percibe un montón de contradicciones, pero sigue por miedo, sigue creyendo por miedo, porque los líderes son los que tienen contacto con Dios. Y si no crees, ya sabes lo que te va a pasar dentro de poco. ¿Ves? O se acaba el mundo. Entonces, eso no es una articulación sana de las creencias. ¿Cuál es una articulación sana? Por ejemplo, cuando las personas llevan a bautizar a sus niños a la iglesia, o se quieren casar por la iglesia, o van en peregrinación a la Guadalupe, etc. Eso nace del corazón. Ahí no tiene que haber ningún líder que te diga nada. Es más, si los líderes dicen no lo hagan, de todas maneras la gente lo sigue haciendo. Sale del amor, de la devoción, no del miedo. Esa es una articulación sana. ¿Qué tenemos en el caso de Anáhuac y en toda América en el siglo XVI? Tenemos una imposición brutal. Una imposición que le podía costar la vida a la persona si no la aceptaba. Quiero decirles que esto se ha exagerado mucho. La verdad es que los padres no llegaban a los pueblos matando. Pero detrás de los padres venían los ejércitos. Y ahí sí se ponía dura la cosa. Así que hasta cierto punto la iglesia católica tiene razón cuando dice nosotros no le impusimos nuestra religión a nadie. Sí, pero la iglesia católica no llegó sola a América. Llegó detrás de los ejércitos. Y la sociedad no hispana, es decir, la sociedad colonial que se armó en América, imponía multas muy graves a todo el que no se cristianizaba. No es que te mataban, pero te ponían multas. Así que la mayoría de los pueblos simplemente no pudieron pagar esas multas y aceptaron la cristianización. Ese no es un proceso sano de cambio de fe o de asimilación de fe. Ahora vamos al tema propiamente sincrético, que es lo que empezó a hacer la gente por su cueca para poder conciliar tanta contradicción. Yo pienso que la palabra sincretismo es necesaria. O si quiere podemos decir síntesis, pero queda un poquito como más. Sí, muy, muy contenido. Ambiguo. Sí, entonces es necesaria alguna palabra que diga lo que pasa después que se encuentran las creencias y las costumbres, las culturas. Perfecto. No, y bueno, pues entonces esto ya nos sirve como de entrada para ahora sí abordar el tema, que de hecho los invito a que busquen ahí una publicación en Universidad Tolteca. Les compartí ahí una, viene, la fuente es la huella medieval en dos códices del siglo XVI, relación de Michoacán y códice florentino. El investigador es Gabriel Curel y habla de, bueno, es una imagen de Huitzilopochtli y le llaman ahí huichilobos. Huichilobos. Huichilobos, ajá. Entonces es justamente lo que comentamos ahorita, ¿no? Hay sincretismos y hay este tipo más bien de propaganda que va en contra de las raíces que se encontraron y que no eran afines a las de ellos. Ahora que dices, Huichilobos, déjame contarte una historia. Es una anécdota, pero que puede ilustrar el fenómeno de sincretismo. Tú sabes que en Nahuatl los sustantivos adquieren un sufijo tli, que se puede quedar en tl o incluso en itl. Bueno, o en li. Pero es ese sustantivo, ese sufijo fundamental tli. Y sabes también que ese sufijo funciona como artículo, pero refiriéndose a cosas, no a personas. A cosas, no a personas. Así que cuando dices Huichilobos, en realidad estás diciendo el Huichilobos, como si fuera una estatua, una imagen, etcétera, que ahí funciona. Pero si te estás refiriendo a la entidad, resulta un poco como despectivo, un poco impropio. En Nahuatl, cuando aplicas un sustantivo a una persona como nombre propio, le eliminas el sufijo sustantivo. ¿Sabías eso, no? Sí, sí. Bueno, de modo que lo correcto y de modo como lo decían los mexicas, por ejemplo, era Huichilobos. Ah, qué. ¿Ves? Y arrastraban un poquito esa P, de modo que al oído español al principio le sonó como B. Por lo tanto, el nombre de Huichilobos es de hecho, paradójicamente, más propio. No voy a decir correcto, porque todos son correctos, pero es más propio. Incluso el propio nombre de Huichilobos. Más reverencial. Sí, por eso en estas fuentes presincréticas, todavía no son sincréticas, pero tú empiezas a notar que ya hay todo tipo de intercambios. Puede haber información incluso más de raíz, más original que la que manejamos comúnmente. Sí, sí, exactamente. Exacto. Y justamente hacer esa referencia, ¿no? Que si vemos algo muy elaborado y vemos que realmente no tiene un sustento más que la tradición oral o cosas así, pues es interesante investigar un poco más y nos encontramos esto. Que de hecho, pues aquí viene el nombre del artículo. Se llama Panquetzalistli, el nacimiento de Huichilobos, La caída de Tezcatlipoca, estudios mesoamericanos de Gabriel Cruel. Ahí para que le echen un ojo, a lo mejor ha de estar por ahí subido en algún repositorio de investigaciones. Y sí, pues qué bueno que mencionamos este asunto, porque pues estamos en el solsticio y pues es la celebración de Huichilobos. Y bien, pues yo creo que damos inicio este, John, para la presentación, ahora sí. Les doy un poco de contexto en lo que se arma la presentación. El investigador fue Sergio Bota, de la Universidad La Sapienza de Roma. Esto fue en el Instituto de Investigaciones Históricas. Yo saqué una síntesis, obviamente no muy larga, porque la conferencia sí estuvo bastante larga. Les voy a compartir el link también para que la, si la gustan ver. De hecho, al final le hice un cuestionamiento, una pregunta al investigador y fue interesante, sobre todo el foco que él tiene al respecto. Y sobre todo también me gustó que fuera sincero en la manera en la que abordaba el tema y que en cierto momento de la presentación comentó sobre que pues el investigador y los grupos, las academias, pues tienen una manera de interpretar las cosas. Y que también hay una forma en la que se promueve ciertas ideas, cierta ideología. Entonces, saber eso nos da pie para entender el por qué. El por qué tienen ese discurso de los sacrificios, el por qué ocupan los términos de politeísmo. O sea, el punto justamente del programa también, tanto en Catún, es entender. No más allá de juzgar, más allá de ponernos en frente del otro y confrontar. Entender al otro, porque tenemos esa capacidad. Nosotros ya sabemos de calendárica, ya sabemos de matemática, estamos estudiando todo el tiempo. Tenemos ya una base, una identidad que se está conformando. Entonces, ahora sí con esta identidad ya podemos llegar a entender por qué el otro hace lo que hace para no caer como de repente en posturas reactivas que a lo mejor van a generar pues más problemas que beneficios, ¿no? Entonces, la conferencia se llamó El discurso franciscano sobre los dioses mesoamericanos, un enfoque a partir de la historia de las religiones. Y bueno, esa es de las primeras láminas que justamente pues se basa, el investigador empieza a hacer una historia acerca de la palabra. Y es muy interesante entender aquí pues que el politeísmo es visto como un verdadero ateísmo, ¿no? Quien pone plural o infinito número de dioses se esfuerza por destruir al verdadero dios. Es decir, la ignorancia destruye al dios, ¿no? El politeísmo como una versión pues primitiva, ¿no? Frente al monoteísmo también es algo importante que decir. El politeísmo se genera, la concepción del politeísmo se genera en contraposición al monoteísmo, ¿no? La visión de que hay un solo dios verdadero y que es un solo dios el que rige el mundo, el que lo creó y pues no hay otra cosa, ¿no? También llegamos a esta cuestión del monoteísmo después llega el fundamentalismo, ¿no? Que en algún momento también vamos a dedicar a algún programa que justamente se llega a este tipo de visiones a través de este tipo de enfoques pues a veces monoteístas que no permiten, ¿no? Encontrar una diversidad. Y vamos avanzando, si quieres, Chiknawi, no vamos a tener tanto tiempo en todas. Y bueno, también importante enfocar que obviamente pues se da este enfoque del politeísmo no solamente en relación... Obviamente cuando se descubre que hay civilización acá, que hay otro tipo de creencias, pues hay una confrontación con otra cultura, ¿no? Con la cultura anahuaca. Y obviamente se empieza a querer definir al otro, ¿no? Obviamente en relación a ti. Pero también es importante hacer notar que también hay una polémica dentro de la misma concepción cristiana, ¿no? Al respecto del politeísmo. Y pues justamente es el enfoque que se da con la cuestión de... que de los santos, ¿no? Que el culto a los santos también se empieza a ver como una réplica de ese politeísmo que se daba acá, ¿no? Ese sincretismo que se dio con la diversidad de santos y la diversidad de los tonales, los nombres que se le dan a las personas. Porque también sabemos que el... Cada día del calendario se le daba un nombre a las personas. Entonces, como los tonales, ¿no? Hoy es cierto día, si alguien hace hoy, tiene el nombre de tonal, pero también tiene ese nombre de un santo. Entonces, esa especie como de polémica interna, pues también se dio en su momento, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la cita al respecto. Pues es justo, ¿no? Expone como la visión de la reforma. Esto se da en 1613. Obviamente ya después de esta incisión que hubo en la iglesia cristiana, en la iglesia cristiana, donde se separaron pues la de los protestantes, de los católicos, ¿no? De la iglesia romana. Y entonces también entender que no solamente los términos se generan en base al otro, sino en base a la conformación de la identidad propia, ¿no? También es interesante ver. Y también aquí sirve también para mencionar a lo que les comentaba la otra vez, que a mí me comentaron que se habían ofendido a alguien que profesaba la religión cristiana, porque había dicho que catolicismo había metido a los católicos y a los protestantes en el mismo cuadrado. Entonces eso no le gustó. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Son rencillas internas que se tienen, dinámicas políticas internas, de poder sobre todo, y pues que generan este tipo de visiones. Nos seguimos a la siguiente, John. Porfa. Igual si tienes algo que comentar sobre cómo vamos avanzando, igual adelante, Frank. Prefiero que termines la ponencia porque quiero hacer un enfoque general de todo este asunto. Bien, entonces. Y bueno, también se enfoca justo lo que les comentaba, el politeísmo como una primera religión. Aquí es David Hume en 1757, y pues dice, ¿no? Si consideramos el desarrollo de la humanidad desde la barbarie inicial, la barbarie, ¿no? Hacia el estado mayor de perfección, el politeísmo o la idolatría fue o debió ser necesariamente la forma más antigua de religión. Este investigador, David Hume, pues obviamente fue en esa época pues un referente a nivel global, ¿no? A nivel occidental, sobre todo del enfoque. Y pues justo, ¿no? Habla de que el politeísmo como símil de idolatría, ¿no? Que no derivan de una observación de las obras de la naturaleza, sino de la consideración de los hechos de la vida y de las incesantes esperanzas y temores que agitan la mente humana. O sea, justamente el politeísmo como símil de la idolatría, pero que viene a partir de los temores y de las esperanzas, ¿no? Sí, claro, no a la cuestión del mundo. Ajá, no a la verdadera concepción del mundo. porque los que no son del mundo te llevan a un Dios en un trono, en el centro del universo. Exacto, y pues estamos hablando de la historia, ¿no? La historia natural de la religión, o sea, un científico de la religión, pero pues con una visión, hoy en día podemos verlo. Totalmente la religión donde él nació, el desarrollo, todo lo demás son valores. Exacto. Artista tenía que ser en el fondo. Exactamente, sí. Y bueno, 1700. Yo lo creo y todo lo demás basura. Sí. Y podemos, caeríamos también en lo mismo si lo juzgamos desde el 2023 al 1757, diciendo que él pues tiene una visión sesgada y una visión primitiva, ¿no? Pero pues así nos vamos a verlo y en el futuro así nos van a ver a nosotros con las concepciones que tenemos ahorita como bárbaros. En este momento vivo un estado primitivo de las ideas religiosas en la tierra, a tal punto que la mayoría de la gente ya no quiere ni hablar de religión. Sí. La religión ha perdido con todo prestigio por primitiva. Este es el... Yo he estudiado, tú sabes, la historia me dedico a eso y no he encontrado ningún periodo histórico en que haya una concepción más idólatra, materialista y primitiva, inconexa, estúpida, de la religiosidad. Sobre eso me quiero hablar sin la palabrota. Órale. Entonces, bien, nos seguimos a la siguiente, por fallón. Y bueno, Voltaire, ¿no? También prócer del occidentalismo, De la visión occidental sobre el mundo. Y bueno, justamente se habla, él aquí ya separa un poco más la idolatría del politeísmo. Y pues justo, dice, en pocas palabras, las imágenes de los dioses no eran dioses. Júpiter, y no su imagen, lanzaba el rayo. No era la estatua de Neptuno, la que levantaba los mares, ni la de Apolo, la que producía la luz, griegos y romanos eran paganos politeístas, pero de ninguna manera eran idolatras. Ahí sí hace una especie de distinción entre la idolatría que se refiere al, pues a un enfoque más primitivo, ¿no? En donde, donde se, la obra más bien la enfoca como del politeísmo y más bien el origen de la idolatría. Pues igual, reflexiones al respecto. Intenta salir de la rigidez, de el juicio cristiano sobre lo que predominó durante toda la edad media. Pero todavía hoy se está tratando de salir de esa rigidez y en lo que salimos de esa rigidez se están destruyendo milenios de culturas. Exacto. Sí, y también pues hay que posicionarnos frente a estas posturas, ¿no? O sea, la idea de compartirles esta información pues es para comprender, les comentaba, pero pues también para generar una postura propia, ¿no? Al final, pues lo que está en riesgo pues es el patrimonio no solamente de México, pues sino de la humanidad, de una de las civilizaciones madre del mundo, ¿no? Nos seguimos a la siguiente, por favor. Y bueno, ya aquí ya enfocó el investigador, abordó el tema del politeísmo, ahí fue cuando nos comentó precisamente de que pues los investigadores muchas veces pues sirven a una ideología, lo acabamos de ver con David Hume, con Voltaire también un poco y pues también él se posiciona también, él más bien no se quiso posicionar, a justo al último le hice la pregunta en base a eso y pues más bien lo dejó así como abierto y nos comentó ahí algunas otras cosas, pero bueno, partió del politeísmo para entonces enfrentar la cuestión del modelo comparativo, porque recordemos que el nombre de la ponencia es el discurso franciscano en la creación de la concepción de los dioses mesoamericanos, ¿no? entonces lo que empezó a ver pues fue una lista de dioses, ¿no? y aquí pues la relación que se tenía del politeísmo pues era la cuestión de las realidades comparables de Grecia. Déjame hacer una aclaración para los franciscanos y en general todos los padres, pero principalmente los franciscanos trataron de hacer, trataron de importar la idea que ellos tenían de la religiosidad griega y romana de la religiosidad helénica a América. Primero, la idea que tenían era distorsionada porque ellos consideran que aquello era idolatría porque no entendían por prejuicios religiosos. Segundo, lo que pasaba en América era diferente al tratar de imponerle un modelo greco-romano religioso, el resultado fue ahí tienen a los padres haciendo listas y listas de dioses, pero a veces llegaban contradicciones internas como que este y este son iguales, el mismo Dios pero con apodos y cuando vienen a ver recerte que es una con un montón de apodos y eso ya se parece mucho al monoteísmo entonces vamos para atrás o vamos a hacer la lista en fin, con estira y encoge de los padres consigo mismos y con sus informantes y con la realidad cultural que veían para tratar de entender lo que excedía a sus parámetros mentales. En esa época no se podía entender la religiosidad anahuaca a menos que se practicara. Sí hubo un montón de padres incluso se sospecha que hasta un tercio de los padres que llegaron católicos cambiaron de religiosidad y empezaron a trabajar en otras cosas eso sí entendieron pero a eso no le dieron publicar ni nada los encontraban y los mataban. La cosa llegó hasta el punto que el Vaticano incluso hizo una reunión y mandó una carta a las Américas diciendo atención con esta cantidad de curas que se nos están yendo porque resulta que prueban peyote una sola vez y ya se acabó el cristianismo que está pasando y algo falla bueno pero eso es un tema es una anécdota también que merece el comentario en otro momento y es la contraparte de la invasión exacto es decir la historia de los cristianos que fueron toltequizados que entraron a las religiones nativas no se ha escrito todavía ni se habla de eso sí y bueno pues aquí justo Marte se relaciona con Xilopostli Neptuno con Tlalo Keolo con Ehecat relaciones muy muy básicas pero justo ya cuando se empieza a ver la complejidad del le llaman el panteón mesoamericano pues ya se llega y bueno hay que seguir la siguiente porfa John también creo que bueno creo que ahí son otras imágenes bueno esta lista me parece que fue sacada directamente de Sagún Bernalino de Sagún y empiezan a mantener justo la lista de los coloquios pues las diversidades ¿no? o sea ¿tienes la de los primeros memoriales? si me permites esto fue de los primeritos que él hizo observa que estas listas son intentos de clasificar de clasificar para después entender de hecho él hizo clasificaciones de grupos de dioses parecidos ¿está oyendo bien? si que esa es la herramienta básica de la antropología lo que pasa que él no lo percibía como antropología es decir como estudio desprejudiciado del otro sino como un intento de entender la religiosidad del otro para extinguirla y de paso colocar la mía si estaba en esa dinámica les era necesario para sobrevivir por lo tanto lo que tenía de valioso este tipo de listas y este tipo de análisis se echaba a perder inmediatamente cuando llegaban a conclusiones exacto pero que hagan listas de clasificaciones eso está bien eso no es no es el problema en sí en el peor de los casos sirve como como no sé glosario como diccionario sí y pues justo la relevancia pues es que es de los primeros trabajos de antropología que se podrían concebir para ese entonces entonces esa es la relevancia que tiene justamente al principio hablábamos de un códice que se encontró bueno pues ese resguardo pues viene desde aquí desde los trabajos de Estagún y pues lo va poniendo justo de los huichilopostri de los principales y luego va bajando en términos de pues la jerarquía que él pues en base a las pesquisas que tenía de información pues le iban este compartiendo después la siguiente John bueno este ya es el proyecto comparativo ándale del ahora sí creo que es la de los la que habías puesto hace rato la lista de los coloquios coloquios y doctrina cristiana esa mera y bueno aquí se hacen diferentes listas precisamente aquí ya empiezan a mencionar a Tezcatlipoca Huichilopostri Quetzalcuan siempre son como los principales Miscoat Lalo Chutecutli Miclantecutli Siguacoat y bueno aquí lo que les quería comentar también a los 400 del sur que justamente estamos conmemorando la cuestión del solsticio también que pues al final de cuentas el enfoque que se le empieza a dar más bien es ir teniendo como cierta jerarquía en base a la información que van obteniendo de los informantes pero no hay una estructura como tal y justamente no hay una estructura como tal pues porque no se concebía la estructura del calendario ¿no? entonces creo que a mí me pareció muy interesante el enfoque que le daba la otra vez Yeyehecat que nos presentó justamente las deidades relacionadas con el calendario y pues creo que también es una manera interesante para abordar estos temas y pues también los sincretismos que hay en base en relación a todos estos a estas deidades ¿no? en Tezcatlipoca me parece que el señor de Chalma tiene una celevenera ahí y así ¿así? ¿puedes comentar algo Frank? Sí vamos al tema de hoy que es específicamente ¿cuáles eran las creencias prehispánicas? ¿no? ¿cuál es la percepción de los españoles de las creencias prehispánicas? sino ¿cuáles eran aquellas? y ya y quiero aprovechar lo que acabas de mencionar de los dioses del calendario fíjate además dijiste hace un rato algo que fue importante tú sabes que los anahuacas le ponían a sus hijos el nombre del día en que nacía pero ese nombre era el nombre propio de un vamos a decirle un dios ¿no? vas a ir con la prédica de los padres era el nombre propio de un dios si tú quieres ¿ok? luego le ponían el nombre de un dios que le daba nombre al día lo importante ahí no era el día físico sino la deidad que está detrás del día el patrón del día y ese dios es el que le da sus atributos a esa persona el día por sí mismo es igual exactamente que el de ayer o el de mañana lo que cambia es la deidad que está detrás de ese día pues bien y tú mencionaste también otra cosa y es que los cristianos tienen una costumbre o tenían una costumbre parecida y es que le ponían a los niños el nombre del santo de ese día luego lo que importa no es el día en que nacieron sino el santo en que nacieron porque ese es el que le va a dar identidad encontramos dos costumbres similares en una religión le llaman santo en otra religión le llaman dioses o ahora le llamamos dioses ellos ni siquiera le llamaban así pero bien vamos a decir dioses y santos pero es la misma costumbre en el fondo es asociar los días a una entidad a una conciencia a un poder y asociar la criatura que nace en ese día a esa entidad ok para poder más o menos perfilar su futuro o proponerle una forma de vida el hecho de que encontremos instituciones tan similares en religiones tan separadas por la geografía por el tiempo por la historia por todo tipo de concesiones tengan en cuenta que las civilizaciones de América y del viejo mundo no partieron unas de otras surgieron desde 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 un estado primitivo de organización social cuando se separaron cuando quedaron separadas América y Asia por el crecimiento del mar no había civilización todavía en la tierra o por lo menos los intentos que había no habían llegado a América en otras palabras la civilización de América se creó a sí misma tal como pasó con las civilizaciones de Asia y llegan a instituciones tan similares pero tan similares que en el momento del secretismo es muy fácil empatarlas simplemente cambiaron los nombres de los dioses prehispánicos y pusieron los nombres de los santos y la gente sigue usando la misma práctica lo cual nos dice una cosa fundamental para entender este fenómeno y es que la búsqueda de lo divino y las soluciones prácticas para aplicar lo divino en nuestra realidad social es un imperativo humano va más allá de costumbres y de actitudes idiosincráticas de cada pueblo es algo esencial a nuestra especie es de hecho lo que nos distingue a los animales la búsqueda de lo divino si tú le quitas al ser humano la dimensión divina y después vamos a hablar de qué qué significa eso lo que queda es un simio literalmente ok un simio sin cultura porque toda la cultura es un regodeo en torno a esa dimensión divina pero aquí viene el tema ¿cómo interpretamos lo divino? gran problema ¿cómo interpretamos lo divino? lo interpretamos desde sí desde una compulsión que tiene el ser humano de trascendencia o lo interpretamos desde la óptica una religión ya creada y caemos en el tema del antropólogo que menciona que está diciendo obviamente esos eran bárbaros y además obviamente eran politeístas no importa que yo no lo conozca que no haya estudiado su religión pero como soy miembro de la cultura cristiana y me considero la cúspide del proceso social entonces los demás tienen que ser lo contrario es decir una óptica totalmente sesgada totalmente miope totalmente ignorante además de la realidad porque cuando empiezas a investigar ves que son otras cosas vamos a ver primero la definición de lo divino divino es lo trascendente de hecho la palabra la misma palabra Dios viene de una raíz que en su origen quiere decir fuego porque es justamente aquello que no se podía explicar aquello que te puede quemar pero también te alimenta que no puedes reducir no puedes agarrar un pedazo de que necesitas alimentarlo por lo tanto es un ser vivo pero trasciende y que ilumina cuando sale el sol porque el sol es el gran fuego y por lo tanto es el origen de la vida y de todo esa es la raíz de la palabra Dios y del concepto de lo divino lo que nos trasciende lo que nos excede obviamente si somos capaces de percibir algo o de concebir algo que nos excede y nos trasciende vamos a tener un trazo evolutivo vamos a tener un impulso hacia allá y ese impulso va a hacer que escalemos que evolucionemos si no podemos concebir lo trascendente bueno pues ahí tú tienes a las especies de animales durante miles de millones de años siguiendo las mismas rutinas de siempre sin atreverse a mirar para arriba ni siquiera concibe que uno pueda mirar para arriba y hacerse una pregunta en otras palabras estoy caricaturizando lo que pasa obviamente para decirlo en pocos minutos pero lo que pasa es que la propia evolución de la conciencia nos obliga nos impulsa nos compulsa hacia lo trascendente y a eso a eso trascendente las religiones occidentales llamamos Dios o lo divino ok pero de ahí a creer que ese Dios o esa divinidad es una persona real sobrenatural que existe en algún punto quien sabe dónde y hay una gran distancia en el momento que surge la idea de lo sobrenatural todo se echa a perder las culturas que este señor llama salvajes como primitivas bárbaras esas culturas tenían una visión bastante directa de lo natural por cuestiones obvias no vivía en grandes ciudades es más antes de cultivar necesitaban atravesar la naturaleza para poder comer y en esa visión no cabe un Dios o un conjunto de dioses o un estado de conciencia sobrenatural porque lo más grande es la naturaleza exacto es tan grande que simplemente no tiene fin por lo tanto no puede haber nada por encima de ella en otras palabras cualquier noción de lo divino en ese estado primitivo salvaje bárbaro de la humanidad es la noción de lo natural fíjate tú que paradoja pero con el tiempo se crean los estados la persona se empieza a alejar de la naturaleza los estados empiezan a representar órdenes divinas con intereses políticos intereses económicos intereses dominios por supuesto eso es muy obvio y se va separando el concepto de la divinidad de la vivencia práctica así que ya no se trata de comerse una planta de poder ahora se trata de comerse una galleta hecha de trigo cebada o algo así y fingir que estás en un estado divino porque y llega el momento que ni eso ya ahorita las religiones cristianas consideran que la comunión es meramente simbólica en un siglo más desaparece ¿ves? perdieron avanza avanza ahora bien vamos al tema de monoteísmo politeísmo mira cuando tú estás en medio de la naturaleza la naturaleza real la naturaleza salvaje que nos rodea estás viendo seres por todas partes y estás viendo que todos esos seres comparten algo en común la vida por lo tanto estás en un medio que es al mismo tiempo lo que podríamos decir politeísta y monoteísta y ni siquiera surge palabra para definirlo porque no es necesario cuando tú caminas por la calle y ves un montón de gente estás percibiendo a la gente desde el punto de vista politeísta o monoteísta eso no cabe simplemente estás interactuando con la diversidad la diversidad de la naturaleza cuando se reduce a un concepto teológico produce algo parecido al politeísmo pero todavía no es politeísmo porque si vives en la naturaleza tú sabes que la naturaleza se unifica por algo la luz la vida la energía lo que hace que todo exista así que también hay un principio monoteísta pero esas palabras no surgen mientras estás en la vivencia esas palabras surgen cuando te separas de la vivencia el monoteísmo el monoteísmo surge justamente para poder distinguir de esa vivencia natural en el momento que tú defines que hay una entidad o un mundo sobrenatural tienes que definir también que hay una persona que media entre ese mundo y el común de los mortales y el centro de esa persona es su ego porque esa persona fue el que se atrevió a decir yo soy el mediador ahorita estaba viendo en internet una persona que se anuncia como te doy impulso para que tú seas profeta porque yo puedo hacer yo soy el mediador y los de abajo por supuesto hipnotizados le mandan su dinero al mediador para que el mediador contenga a ese poder sobrenatural para que no los achicharre con un rayo eso es lo que hay en el fondo de esta dinámica monoteísta el monoteísmo es el culto a lejos Dios lo que tiene de persona sobrenatural autoconsciente independiente de todo lo demás no es más que una proyección una glorificación del ego de sus profetas podemos probarlo de manera tan tan sencilla que da hasta pena se abre la biblia y dice ¿qué cosa es Dios? dice yo soy un Dios celoso exclusivo que me vengo sobre los que no creen en mí hasta la cuarta generación es dispuesto a matar niños y quien sea con tal de que me adoren la ley mosaica 500 páginas de la biblia diciendo adórame 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 a mí a mí así si eso no es el ego ¿qué cosa es? por favor si hablas con un creyente le dice que Dios es el ego lo primero que hace es sacar el ego y decir no Dios no es el ego con lo cual lo está confirmando si hablas con un pastor te va a venir con un montón de explicaciones muy pomposas en torno a lo que yo entiendo del mundo señores la creencia en Dios no es más que yo creo que es así y por lo tanto todos los demás se equivocan y merecen morir por eso los creyentes en Dios consideran que el que no opina igual o se va a chicharrar en un armagedón o se va a ir eternamente a sufrir un infierno porque el ego es homicida por naturaleza así que el momento que surge la idea de que hay un solo Dios que preside sobre todo a través siempre de un mediador que es el que recibe el dinero en ese momento se pervierte la relación con lo trascendente ya no se trata de evolucionar y crecer para ir un poco más allá para ser más para tener más conciencia para percibir mejor ya no se trata de eso sino de obedecer y adular para que el otro no más chicharne y metire una migajnita como puede ser la vida eterna o cositas así ¿ves? cositas pequeñitas ya no se trata de que el creyente haga obras meritorias que lo coloquen a sí mismo en el plano de los dioses sino de ganarse la buena voluntad de un ser totalmente despótico dispuesto a ahogar a millones de niños y animales con un diluvio por una perreta de ego estoy siendo objetivo estoy diciendo lo que dice la Biblia si me voy para otras religiones que son moroteístas vamos a encontrar el mismo principio un ser despótico en el centro del universo manejando a todos los demás como títeres y lo único que te queda a ti es inclinarte y elevar el trasero eso es lo único que te queda como devoto porque en el momento que levanta la cabeza y le dice oye no acepto de tu imposición estás condenado a muerte de eso se trata las creencias monoteístas y por supuesto las creencias monoteístas para separarse de todas las demás de aquellas que no aceptan ese culto al ego dicen que son politeístas pero ahora vamos a ver de que se trata esto pongamos el caso de las creencias cristianas las creencias cristianas auténticas es decir la de los católicos los ortodoxos no sé los copos no voy a hablar de la degeneración protestante sino creencias cristianas originales resulta que tenemos un dios pero al mismo tiempo son tres ya fíjate ya vamos por tres pero también hay que adorar a Jesús y adorar es adorar significa colocar en posición de Dios o en lugar de Dios así que ya vamos por cuatro pero también a la Virgen pero además de eso tenemos siete arcángeles no sé cuántos serafines después miles de 144 mil querubines 72 cuatro bestias y terminamos con 300 millones de espíritus 200 de ellos buenos que solo saben de 100 de ellos malos esto es lo que viene en la Virgen no me estoy apartando del texto bíblico canadico en otras palabras decir que eso es monoteísmo es ser digamos hipólico ok es un politeísmo del peor es un politeísmo que parte de un ego que tiene un montón de títeres por debajo que sube manejan otros títeres que manejan otros títeres y tenemos una escala cósmica ¿ves? ahora vamos a las religiones llamadas politeístas cojamos por ejemplo el budismo para los cristianos los budistas son politeístas cuando le preguntan a un budista resulta que no creen en Dios ¿cómo puede ser politeístas si ni siquiera creen la existencia de Dios? los budistas confesionalmente son ateos no creen en la existencia de Dios si le preguntan a un hindú que si creen en la existencia de dioses y demás oye ¿cuántos dioses tiene? pues eso casualidad tenemos 300 millones de dioses exactamente igual a la cantidad de espíritus que hay en el panteón bíblico y todos están centrados en uno que se llama Brahma todos son desprendimientos de Brahma oye ¿en qué se distingue ese politeísmo del monoteísmo cristiano? ahora bien con este prejuicio que tiene el cristianismo con esta arrogancia que dice yo puedo juzgar a todos los demás y que no soy igual que Dios merece la condena eterna llegaron los padres en el siglo XVI y trataron de entender una realidad que estaba alejada de su vivencia cultural por milenios y milenios de desarrollo independiente una realidad con la cual no tenían ningún otro contacto excepto el biológico y el psicológico porque contacto cultural no había es admirable que los padres del siglo XVI hayan hecho lo que hicieron porque realmente el problema que se les presentó fue mayúsculo entender lo que excedía en todo sentido su capacidad de comprensión así que es admirable que Sagún dedicara toda su vida hora y hora todos los días a transcribir los mitos de los nahuas aunque los despreciara aunque les temiera porque sabes que en la actualidad los abuelitos la tradición no lo hacen así que Sagún está muy por encima de ellos y todos los padres cronistas de la época de la invasión mis respetos pudieron sobreponerse a los prejuicios de su propia religión para conservar una cultura que estaba destruyendo a los soldados ¿tienen alguna cuestión conmigo? Sí, no, pues justo lo que estás diciendo aquí está en la lámina dice síguese claramente que Huichilopochtli no es dios ni tampoco Tlaloc ni tampoco Quetzalcóatl te avienta toda la lista de que ninguno es dios todos son demonios y pues todos los dioses de los gentiles son demonios esto es en historia general de las cosas de la nueva España esa fue su concepción y así lo vas a ver más o menos palabras en todo lo correcto de esa época primero te hace la lista de dioses y después te hace la lista para decir que esos no son dioses eso me parece primitivo de la antropología pero Juan Romero estaba tratando de hacer algo y gracias a ellos sabemos cómo se pronuncian exactamente sin ese trabajo no tendríamos posibilidades porque no quedó ningún grupo excepto quizás algún grupo en el norte de México que conservara el nombre de tradición hasta hoy así de dura fue la invasión ahora cómo saber entonces qué opinaban los anahuacas de su propia fe si se le puede llamar fe que la palabra se equivocan de su propia de su propio sistema de creencias y prácticas cómo saber lo que opinaban los anahuacas qué te opinas de eso híjole pues pues primeramente teniendo información de fuentes primarias yendo a lo que dijeron yendo yendo sí claro o sea de entrada eso y vemos también que hay una situación complicada porque a veces pues este tipo de información pues no es tan accesible para mucha gente bueno ya estos son temas secundarios es decir vamos a saber cómo se busca dónde está después interpretar la mierda muchas veces está en otras lenguas en fin ya son temas digamos accesorios ¿no? pero la base de la interrogante ¿cómo saber lo que opinaban de sus creencias? pues leyéndolos escuchándolos sí pues utilizando la ciencia al final de cuentas por eso hay gente que se dedica a esto ¿no? a ver te encuentras con un no sé un aleclina ¿cómo saber la creencia de los aleclinas? preguntando a la aleclina ¿ves? te encuentras con un mormón ¿cómo sabes su creencia? preguntándole al mormón es decir es lo más elemental ¿puedes conocer la creencia del prójimo si ni siquiera lo has escuchado? oye pero ellos tienen libros ¿no? este libro del mormón los budistas tienen libros me refiero al hecho de que cada uno de ellos se autentifica a ese mismo me refiero al hecho de que yo como ignorante quiero saber de qué se trata su creencia tengo dos actitudes fingir que ya lo sé y crear un mundo de juicios o ir y preguntarle es decir una actitud honesta de ir a las fuentes y una actitud deshonesta de ponerme en el centro del mundo y juzgar a todos los demás cada vez que un cristiano se pone a hablar de las creencias prehispánicas sin haberlas estudiado miente se miente al público están adaptados a mentir y por eso le da igual ni siquiera perciben que están mintiendo cada vez que un cristiano califica la creencia hindú por ejemplo de politaísmo miente porque no ha estudiado hindúismo yo lo hice de la cuenta que eso es falso eso no es así es una postura deshonesta de alguna u otra forma y muy politizada también es una postura que no se va a sostener o sea que el futuro miente con el propósito de colocarse a sí mismo y de tupir de tapar de obstruir el conocimiento a los demás porque no solo dicen es así, así, así sino que además dicen léeme a mí no leas a los demás exacto eso es lo grave de estas religiones cristianas que se han convertido en una verdadera insanidad en una enfermedad social y cuando digo cristiana me refiero a las digamos a las fanáticas y también me refiero a todas las religiones monoteístas en general de hecho a todas las religiones teístas porque desde Japón hasta Patagonia si vas con una religión teísta lo primero que te dicen nosotros tenemos la verdad los demás se equivocan como si la verdad fuera una cosa que tú puedas tener arriba de una mesa o como si la verdad consistiera en palabras o en creencias o en costumbres o en adoraciones señor la verdad es una experiencia si tienes ganas de estornudar tú tienes tu verdad respecto al estornudo y yo tengo la mía en eso podemos coincidir pero que si es uno que si es dos tres que si esto que si lo otro son tonterías de la mente son manejos mentales eso no es verdad eso es autorreflejo ahora bien hombre sobre el principio de que el único modo de conocer la religión de un pueblo es preguntándole a ese pueblo cuál es la actitud lógica pues en nuestro caso pues organizarnos para que la gente pueda preguntarle a las personas que si lo están estudiando o que si están practicando acceder a las fuentes acceder a las fuentes aquí yo traje algunas citas de las fuentes para ver qué opinaban los anahuacas de sus propias creencias a veces coincide con lo que dicen los cristianos que creían pero los cristianos me refiero también al bando antropológico completo incluyendo los antropólogos de corte marxista y los antropólogos más modernos que ya no son marxistas pero siguen siendo cristianos en el fondo es decir los antropólogos que surgen de la civilización cristiana de occidente de la composición europea en ese grupo incluyo digamos a ese grupo lo incluyo entre los cristianos porque en el fondo reflejan concepciones como monoteísmo politeísmo todo ese tipo de cosas el señor que mencionas está tratando de salir de esas concepciones pero todavía no veo ahí no percibo ahí un lenguaje ya creado exacto porque no percibo ahí una referencia a las fuentes a lo que dicen las fuentes cuando vas a las fuentes encuentras el lenguaje y ya sales de dudas les voy a ver lo que dice Joseph Acosta en su historia natural y moral de las indias dice en los indios hay algún conocimiento de Dios pero es cosa que mucho me ha maravillado que no tuviesen vocablo propio para decir Dios entonces lo que está diciendo este señor es hay algún conocimiento de lo divino hay una noción de lo divino que para él significaba Dios pero extrañamente no tienen palabras para decir Dios bueno si no tienes palabras para decir Dios es que no crees en Dios y punto hombre así de sencillo dice el libro el libro de los profetas uno de los libros de Chilambalana dice así será destruida vuestra adoración oh itzais mayas olvidaréis a vuestros dioses en cambio adoraréis al que llaman Dios verdadero sé que te duele en el corazón mi mensaje oh maya pues no quieres escuchar que existe un Dios eso es lo que opinaban dicho con todas sus letras no hay duda ninguna puede que a un cristiano le parezca sorprendente como que no creían que existen decían que no quieren creer en un Dios leo el libro Junkas y el libro de los pueblos también de Chilambalán dice ellos encontraron certidumbre en las abundantes palabras de la profecía como sus corazones no creyeron ni tuvieron fe en el Dios único recurrieron a las profecías por explicación y consejo apabullame el testimonio Juan Torquemada en monarquía indiana dice algunos de los indios daban a entender que sus dioses habían sido primero puros hombres puestos luego en el número de los dioses por algunas notables hazañas que en sus tiempos habían hecho así que aquí tenemos otro elemento no concebían un Dios único pero tampoco concebían a los dioses como seres sobrenaturales autoconcientes sino que los entendían como hombres que existieron en algún momento ahora bien los reverenciaban los respetaban si quieres los adoraban porque siguieran existiendo de una manera sobrenatural no el cronista te dice con claridad puestos en el número de los dioses por algunas notables hazañas que hicieron en sus tiempos es decir sus obras los divinizaron y por eso seguían viviendo en la memoria de sus devotos no se trata de que voy a adorar a fulanito porque subió al cielo y se ha convertido en un Dios eso sigue siendo la concepción cristiana del mundo dice el coice teleriano este Dios o meteo dicen ellos que hizo el mundo y solo a este pintan un corona como señor sobre todo y nunca le hacían sacrificios ofrendas porque no los quieren todos los demás dioses a quienes ofrendaban fueron hombres en sus tiempos aquí encontramos otra clasificación resulta que entonces todos los dioses del panteón mesoamericano fueron seres humanos en su momento excepto o meteo y qué significa o meteo el estado de divinidad de todos esos hombres el hecho de que o meteo no era equivalente a Dios ya quedó claro ellos no tenían una palabra para decir Dios también queda claro de otras mismaneras por ejemplo no hay un templo no hay una pirámide dedicado a meteo no había un culto dedicado a meteo por eso el propio codice aclara no quiere ofrendas es decir no recibía culto es solo una concepción abstracta esto lo trabajaremos con más detalle en otro momento merece aquí tenemos entonces una clasificación básica todos los dioses de los seres humanos y su estado de conciencia o de divinidad recibe el nombre de meteo por qué por razones que veremos cuando estudiamos ese nombre ok pero tú las percibes claro le cito ahora Diego Durán historia general de las cosas de Nueva España dice voy a poner un ejemplo dice estos ancianos adoraban a que sacó y lo llamaban topís que quiere decir nuestro señor topís y que sacó a nuestro señor serpiente emplomada era un hombre mortal porque se murió no era un dios sino un hombre santo que practicaba penitencia volvemos a la idea de Torquemada lo divinizaron porque era un hombre que practicaba penitencia era santo tenía un estado de santidad de divinidad y por eso lo divinizaron pero insiste era un ser humano porque se murió y no solo eso sino que nació como cualquier otro ser humano incluso fue un pecador es decir ni siquiera que fuera santo desde que nació por lo personal normal estamos viendo ya como son las creencias anahuacas te cito a Francisco Hernández ya lo he citado varias veces pero esta cita es fundamental porque se aclara dice a ellos les repugnaba que lo que no fue hombre ni estuvo revestido de carne recibiera distinción divina y aquí sacamos varias cosas primero que ocasionalmente surgían sectarismos que trataban de antropomorfizar el estado de divinidad es decir de crear seres divinos y por eso generaba una actitud de rechazo o de repugnancia como de ese crono segundo que no es simplemente que no tuvieran dioses sobrenaturales sino que le repugnaba la idea así que había un rechazo activo de la cultura hacia esa idea yo me imagino que el choque cultural cuando llegaron los españoles los cristianos no solo creen esa idea sino que dependen de esa idea la idea de que lo sobrenatural es un ser personal que te está mirando imagino que el choque fue dramático ese choque no lo han estudiado los investigadores porque siquiera perciben que existió porque no saben cómo era la naturaleza de las creencias anahuacas pero aquí queda claro les repugnaba que lo que no fue un ser humano y ni estuvo revestido de carne recibiera distinción divina es un principio Tolteca este principio Lorece y Urné lo recoge con estupor en un libro llamado el universo de que sacó dice ella el pensamiento nahuas repite incansablemente la aventura del hombre que se convierte en sol esta comprobación perturba nuestros hábitos mentales porque al proclamar el origen humano de la divinidad señala una religión en las antípodas no solo de tan celebrado politeísmo de los primitivos sino también de toda teología en la que Dios es de una esencia diferente de sus criaturas a ver una religión en las antípodas de monoteísmo de politeísmo y de cualquier teísmo que quieras mencionar así de sencillo dicho por sus propios cultores si puedes entenderlo puedes entender la religión ahuaca si no puedes entender esto sigue hablando de politeísmo de monoteísmo exacto sí sí justo justo eso creo que ese yurné tenía la visión ya más clarificada sobre todo porque estudió estudió Quetzalcó conocía las citas las conocía por eso estaba estupefacta y me imagino que también estaba bastante extrañada del hecho de que los antropologos no las conocieran yo supongo que te pagan para que las conozcan y para que digan la verdad sobre lo que pasó y no para que te inventes un cuento que casualmente es re frito de cuentos de los padres y que de hecho también fíjate que lo que veo o sea este investigador también cita Juan de Torquemada por ejemplo aquí la lámina que se está compartiendo comparte la cuestión esta de que cada nación tenía sus dioses que no tienen una organización jerárquica única y que más bien era cada quien creíanlo en su idea y pues que estaban equivocados igual es Juan de Torquemada el mismo que tú citaste ahorita pero pues él enfoca otro tipo de citas y de hecho pues esto se ve si quieres pasamos a las últimas dos que siguen porque es lo que yo mencionaba o sea al final de cuentas tú vas a hacer ah mira aquí ya mencioné justamente a Omete que no existe que es una es una invención de Juan de Torquemada pero obviamente si no concebimos una visión general justamente como la que nos estás aportando tú con distintas citas y con un montón de conocimiento al respecto del calendario y demás pues terminamos con ese tipo de ideas que en vez de abrirnos el panorama nos va asesgando cada vez más el error fatal de que comienzan estos asuntos antropológicos de pensar que la falta de evidencia es evidencia de ausencia exactamente exactamente y también pues porque somos practicantes de alguna u otra forma o sea nosotros somos cultistas nosotros somos devotos de la torquidad y eso practicarlo tú te das cuenta de qué se trata esa es la base fundamental quienes no practican la torquidad no están capacitados para jugar la torquidad es algo tan obvio que no habría ni que decirlo exacto exactamente pero hay que decirlo con todas sus letras para que quede claro también el enfoque y de esa manera también de alguna forma pues nos blindamos ¿no? porque al final son nuestras creencias son nuestras prácticas y estamos haciendo pues rescate patrimonial también ¿no? o sea se está generando actividades comunitarias como en el caso de Kinnam pues que hacen una referencia a las deidades ¿no? o sea si cada día tiene una deidad regente pues cada practicante de Kinnam le está rindiendo una devoción a esa deidad de alguna forma con su práctica ¿no? no quiere decir también que pues nada más Kinnam sea algo religioso ¿no? al contrario también tiene una diversidad laica ¿no? una cuestión secular pero al final de cuentas el sustrato la base pues es una práctica y una creencia religiosa igual pasamos a la última lámina me parece que ya creo que es la con la que terminamos la presentación de Chinahuit pues es justo Torquemada fue quien intentó hacer como el proyecto comparativo por eso el investigador se enfoca más en este cronista les hacemos la invitación que lean a Torquemada que pues tiene un montón de información ahí bien interesante y pues está lo que llega obviamente pues no logra hacer una comparación directa porque pues no son cuestiones que se puedan comparar tan fácilmente ¿no? o sea se tiene que haber otro tipo de elementos concepciones de calendárica sobre todo siempre insistimos en eso para empezar a comprender en mayor medida y pues también a este respecto te pasé hay un link este Chinahuit hay un libro que se llama La distinción mosaica o el precio del monoteísmo es de Jan Asman me parece no sé si se pronuncia así pero justamente habla del origen del monoteísmo los invito igual los que estudian algo de historia de las religiones pues es un autor pues que siempre se comparte y pues él habla justamente de que esta cuestión del monoteísmo es más bien ya una práctica a nivel político ¿no? se tenía que plantear una distinción de ese tipo para que para poder desarrollar una política una geopolítica en el lugar ¿no? y política y relaciones exactamente otros si si me permita una observación así como por ejemplo no podemos distinguir no podemos separar las costumbres matrimoniales o la forma de la familia de el sistema social en que se desarrollan esas costumbres no podemos separar la religión de la sociedad que la crea decir que una religión es la verdad por encima de todas las sociedades es desconocer que esa religión es producto de una determinada sociedad y por lo tanto se limita a ella es la verdad para esa sociedad pero en otras sociedades diferentes puede ser hasta contrario a la verdad puede ser falsa y es por eso que existen tantas religiones en la tierra y es por eso que es tan injusto que una religión trate de imponerse a todos los demás como si la verdad consistiera en un conjunto de palabras ilvanadas o dichas por un pastor ahora ¿qué hace que el ser humano tienda a imponer su propia percepción del mundo a todos los demás? este es un factor a tener en cuenta para entender las religiones que hace que por ejemplo un predicador salga todos los días predicando y se pare con un micro mira mira que hace que intente imponer su entendimiento a los demás si tú le preguntas te va a decir eso lo va por amor pero si observas con cuidado vas a ver que lo hace por miedo no se siente seguro no se conoce a sí mismo no ha encontrado su verdad y por lo tanto necesita que los demás le confirme y por eso cuando los demás no están de acuerdo con lo que dice se encabrona y los manda al infierno los manda al armagedón y eso ya no es amor en otras palabras detrás de ese interés de la religión de imponerse cuando son religiones de Estado religiones de Imperio un interés puramente político que después se refleja en el individuo como el interés de imponer miedo al otro porque si no yo soy un guiñamo que no ha encontrado su propio centro en la vida el que encuentra su propia verdad no necesita imponérsela a nadie porque se da cuenta que mi verdad es la misma tuya aunque la digas de otra manera es la verdad de ser es la verdad de querer seguir siendo esa es nuestra verdad lo demás son formas culturales por eso y quiero decirlo claramente de esta plataforma en la tortequidad no tenemos la verdad así que los que quieran verdad mejor que no se metan a torteca metan a ese testigo de Jehová o a evangélicos que por un módico precio le van a vender la verdad que le dé la gana o por un alto precio ya ustedes saben pero en la tortequidad no tenemos la verdad la tortequidad manejamos cultura una vez que tenga un cierto estatus cultural entonces va a tener herramientas para entender los procesos religiosos exacto y pues los invitamos justamente a que se cultiven conociendo un poco más del monoteísmo porque pues es la base la base de muchas religiones no solamente la cristiana sino en este caso cristiana judía o musulmana son las las principales vertientes monoteístas y pues que después llegan a cuestiones fundamentalistas ¿no? que también es bien interesante cuando yo empecé a estudiar justamente por la historia de las religiones antropología justamente fue también porque asistía al centro de estudios de arqueostronomía y luego daban talleres de religiones comparadas y pues yo me di cuenta que era un total ignorante de la religión que profesaba en ese momento porque al final de cuentas vives en un caldo de cultivo en una cultura que tiene una religión y pues aunque tú no lo quieras pues es lo que estás profesando porque asistes a fiestas de 15 años donde hay una misa porque cada fin de año pues se junta la gente en las iglesias y demás o sea al final a lo mejor no como practicante pues tan riguroso como estudioso porque yo me di cuenta que era un ignorante totalmente del catolicismo ¿no? yo nací en un ambiente católico pero empiezas a estudiar y pues te das cuenta que pues de toda la ignorancia que tienes y sobre todo de las cuestiones más más básicas de socialización provienen de ahí provienen de la religión y la relevancia que tiene entonces pues ahí también es cuando nos nos ubicamos ¿no? con la postura tolteca pues es cultivarse ¿no? justamente no estamos ostentando la verdad no nos estamos agarrando de esa de ese no hay dogmas de fe exactamente de ese dogma de fe lo que tú entiendes como verdad si es que necesitas usar esa palabra tan cargada exacto sí y al final de cuentas lo que hacemos es sustentar lo que decimos lo que hablamos en base pues a evidencias ¿no? a fuentes y obviamente vamos a agarrar a Torquemada en estas citas porque pues nos está exponiendo una situación de hace mucho tiempo pero pues también no vamos a coincidir muchas veces con lo que dice Sagún porque vamos a entender a Sagún desde donde lo dice y vamos a entender también a Torquemada en otras citas que también desde donde lo dice pero nos vamos a dar cuenta que pues si tienen un calendario de ese tipo una astronomía de ese tipo pues lo más lógico es que no tuvieran una visión dogmática como como una cuestión y sobre todo también el contexto geopolítico porque la cuestión monoteísta se da en un contexto en donde tienen que estar sobresaliendo están en un choque totalmente todo el tiempo se están invadiendo todo el tiempo están en un constante en una constante guerra entonces pues se tienen que volver monoteístas para decir nosotros somos estos los otros son aquellos y nosotros vamos sobre aquellos y porque tenemos que sobrevivir no nos vamos a dejar y terminar y pues es hasta hoy en día ¿no? pues la fecha ahorita que se conmemora el 24 de diciembre ¿no? de la navidad el nacimiento de de Jesús pues estarían haciendo ahorita en los bombardeos que están ahí en Palestina ¿no? así de dramática es la situación no hubiera hecho el cuento si no lo hubieran dejado crecer un tipo como Jesús hoy que diga lo que él dijo en el medio donde lo dijo lo hubieran exterminado de hecho en el momento que nació en la ciudad de Cuba había más tolerancia para las ideas religiosas que hoy la realidad se está poniendo sí sí por eso yo decía al principio pienso que la religiosidad va deteriorando se va perdiendo calidad a medida que pasa el tiempo lo sé porque leo por ejemplo ahí tienes el Rick Veda el Veda es la Biblia de los hindúes empieza diciendo en el origen era el ser humano y el ser humano finalmente es todo lo que existe y para donde quiera que mire va a haber al ser humano eso es un entendimiento de la religiosidad muy diferente de esta visión de que los hindúes creen en 300 millones de eso oye mira lo que dice su libro no te quedes con la propaganda pero en la actualidad estamos consumiendo pura propaganda y mientras más formal y más aparente sea la información más se consume y la gente está dispuesta a dar su vida por ese tipo de cosas el ser humano está perdiendo capacidad de atraer y eso es problemático en el fondo lo que estamos tratando de hacer aquí es una es una misión biológica estamos tratando de conservar varios cientos de millones de años de desarrollo en la línea de la conciencia hemos llegado llegamos a un punto en que podríamos abstraer y separar la punta del dedo de la luna es lastimoso que ahora estemos regresando a posiciones animales a la posición del simio que no sabe distinguir sus propias ideas y sus propias percepciones de la realidad que no sabe abstraerse a sí mismo de la representación del mundo estamos en ese sí en ese trabajo en ese intento es el contexto sí de hecho pues tanto un catún el tiempo de la promesa se enfoca en eso en compartirles un poco del contexto cultural en el que estamos y bueno pues ya sería como para cerrar le hice una pregunta al final a este investigador y empezó a comentarme unas cosas y algo de lo que me dijo fue que la historia de la religión los estudios de la religión la disciplina está en crisis fue lo primero que me dijo así empezó estamos en una crisis porque ya no sabemos para qué y cómo y en qué o sea hay una crisis de ser de ser sinceros en las posturas ¿no? y 5 exactamente exactamente es el objeto de estudio hay un problema ahí muy serio con el problema el objeto de estudio y lo que me comentó me puso un ejemplo me dice nos invitaron de una revista alemana hubo una convocatoria y yo mandé unos trabajos ¿no? y me los rechazaron me dijeron que porque utilizaba la palabra justamente de polipeísmo me dice es que nosotros estamos pidiendo que hagan investigación al respecto pero que no me metan en este tipo de conceptos que más bien generen conceptos desde la misma sí lo escuché ¿verdad? sí lo escuchaste ajá entonces pues es interesante justamente que en los momentos de crisis también se dan cuenta de las cosas y ese también el contexto no estamos en un contexto muy adverso pero es también un contexto que nos permite que la gente los investigadores y en general se estén dando cuenta de las cosas se caigan ahora así como quien dice las máscaras y pues cada quien se ponga su posición y sea sincero con lo que está viendo ¿no? ahora yo percibo ahí también mucho maniqueísmo en las posiciones de la investigación más moderna que piensa que las cosas se resuelven si no menciona ciertas palabras ajá exacto eso no resuelve las cosas es como estos jóvenes que piensan que si ya digo las cosas con e o sabes con qué vocalo ya no soy machista y no soy oye ojalá fuera tan fácil ojalá fuera tan fácil romper pervertir destruir la lengua no te quita lo tonto en el caso de la investigación a ver si vamos a investigar el desarrollo del concepto de politeísmo ¿cómo no vamos a usar la palabra politeísmo? que lo señale así diciendo eso eso mismo y no puedo decir la palabra porque si no incurro aquí es decir a ver el problema es de sistema el problema no es de detalle no se trata de cambiar palabras no se trata de evolucionar lo mismo que ya está porque no da para eso el enfoque de sistema que se viene sosteniendo durante los últimos cinco siglos no puede evolucionar porque es un enfoque falso erróneo desde su primo desde su mismo inicio aquí aquí para atrás y darse cuenta de que si tú nunca has probado un mango no sabes a qué sabe el mango y punto y lo más que puedes decir si eres honesto es yo no sé a qué sabe el mango o me imagino que si para esto no estoy seguro ¿ves? no te han metido en otra religión no tienes idea de lo que es otra religión así de sencillo y si vamos a hablar de religiones de América la cosa se hace todavía más grave porque ni siquiera te has metido en las lenguas de América para poder entender las de ahora recapitulando sobre el tema de la de la autopercepción de los anahuacas respecto a lo divino a lo trascendente ellos consideraban entonces que lo trascendente es una manifestación de un estado de conciencia superior en un ser humano cualquier de cualquier sexo como sea incluso por el joven viejo la manifestación de un estado de conciencia superior que no es un estado mágico no es algo que baje al contrario es algo que uno saca de su propia experiencia ese estado superior no es más que la suma de las experiencias hay personas que se que van hacia las experiencias entonces tienen una base suficiente como para sacar deducciones sobre la realidad no necesitan creencias tienen experiencias son polos opuestos estas personas si además hicieron una labor social relevante después de muerto por agradecimiento se les llamaba teteo los dioses no las energías ok eso aclarémoslo también si dice teteo está diciendo energía pero no solo energía no es lo mismo la energía de una piedra en movimiento que la energía de un individuo que es capaz de sacrificarse por iluminar a la humanidad y en la lengua en agua tiene palabras diferenciadas para referir a esos fenómenos así que cuando se dice teteo se está diciendo algo muy similar a los dioses siempre que no entendamos que son seres sobrenaturales y que bajan con poderes y prebendas divinas aquí a guiarnos a nosotros los pobres humanos sino seres humanos como decían los anahuacas capaces de elevarse sobre el promedio y de servir de faro y de guía ahora bien una cosa que quiero mencionar es lo siguiente los cristianos han secuestrado la palabra de Dios para empezar la palabra de Dios no es de origen bíblico no aparece en la biblia ok la palabra de Dios es de origen pagano de esos paganos que tanto desprecian los cristianos y estos paganos latinos la tomaron de otros pueblos que la tomaron de otros que la tomaron de otros y terminan encontrando la palabra de Dios por primera vez en un libro de la India ok como el nombre de un Dios específico como el Dios del alba así de duro es la historia de la palabra de Dios así que primero vamos a bajar los humos la palabra de Dios tiene muchísimos significados diferentes pueblos la han usado de diversas maneras y pensar que Dios solo significa lo que proponen los cristianos es reducir el mundo al cristianismo por lo tanto rechazar la existencia de dioses en el pasado anahuaca solo porque los cristianos tienen una visión estrecha de lo divino es lamentable puesto que esa misma raíz Teo aparece también en la lengua de Anahuas Teotado en un montón de lenguas de toda América refiriendo a lo mismo a lo divino vale la pena escuchar lo que pensaban los anahuacas sobre su concepción de los dioses o si no quiere creer Dios el Dios intenté eso quería decir también quisiera mandar un mensaje reconciliador con los oyentes cristianos si eres un oyente sincero vas a tratar de entender lo que tratamos de decir nosotros no somos perfectos estamos usando un lenguaje muy perfecto para comunicar ideas vas a tratar de ir a la esencia y no quedarte trabado la apariencia y entonces vas a concordar en lo que tengamos de correcto y discordar en lo que tengamos de falso eso no es problema pero si eres el tipo de creyente que ya se sintió ofendido por lo que acabamos de decir te agradecemos porque nos estás dando la razón porque solo el ego se ofende ok así que por ambos lados mis saludos si exacto y tu diálogo al final y bueno pues esto era lo que lo que les queríamos compartir para el siguiente la siguiente presentación vamos a platicarlo pero a mí me gustaría abordar el tema de la hispanidad porque pues es es un asunto que tiene que ver mucho con con estas concepciones y más bien ahorita ya vimos como la concepción académica la concepción los discursos que se generan al respecto de la religión antigua y la hispanidad me parece que es un una una posibilidad de ver la comunicación actual y los proyectos actuales geopolíticos a nivel general nos va a dar también mucha luz y ya también para como frenar un poco en este sentido de entender el contexto y también ya empezar a abordar temas que tengan que ver justo con la concepción tolteca de la divinidad con la concepción tolteca de las deidades ¿no? o sea como darle a lo mejor un respiro lo vamos a platicar también y ya después abordar otros temas que ya tienen que ver más con cosmovisión con cosmogonía exactamente pero sí creo que es importante mencionar estos temas de la hispanidad porque lo que veo también es que hay pues una tendencia muchos comunicadores partidarios de estas posturas pues están haciendo propaganda están difundiendo un montón de información sobre todo al respecto de la leyenda negra ¿no? como se llama justamente eso te quería comentar si me permites si tocas el tema de la hispanidad que es más o menos el rescate de las raíces hispánicas o ibéricas es inevitable que caiga en el tema de leyenda negra porque desgraciadamente allá en Europa están enfocando el rescate de sus propias raíces como desventir un santo para vestir otro así que si yo pruebo que los americanos eran unos caníbales sacrificadores yo por lo menos no soy tan malo aunque hayamos quemado a cientos de miles de ciento y seis mil personas por lo menos entonces ¿a dónde voy? el tema de la hispanidad inevitablemente nos lleva a otro tema y quiero mencionar una carta que he recibido de Yahweh que insiste en el tema de sacrificios humanos si tú quitas sacrificios humanos prácticamente destruyes la hispanidad algo que quiero decirle a los compañeros de la hispanidad no cuelgue su identidad de un problema ajeno y menos si ese problema quizás no existió ¿ok? entonces traten de encontrar sus propios valores no simplemente de desvirtuar al prójimo ahora yo te sugiero lo siguiente si entramos al tema de la hispanidad que es conflictivo y que genera mucha pasión y mucha polémica démosle una secuencia porque es que es inevitable volver a caer en el tema del sacrificio humano pero mi respuesta es lo que le respondía a Yahweh es lo siguiente no se trata de denunciar lo que otros dicen se trata de probar lo que había es decir una óptica propositiva no se trata de decir no es falso que eran caníbales no 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 vamos a agarrar a ver cuál es tu argumento que el Sompantli es una prueba bueno vamos a estudiar el Sompantli a ver qué significa justo es decir darle un sentido positivo es la intención un sentido de conocimiento además si es la intención justo yo me encontré en una entrevista y empecé a hacer algunas notas justamente para entender cuáles son las premisas de las que parten y pues en base a esas premisas hacer un diálogo hacer un diálogo digamos de lejitos porque si es un tema polémico no o sea si invitamos a alguien a lo mejor a que hable yo nunca he leído los textos mesoamericanos gracias ya eso lo sabemos si quieren decir con más sentido bueno es que justamente es el tema porque ignoran mucho sobre la cuestión la cuestión de Anáhuac he estado discutiendo con la de Telepanidad y me siento dolor si yo también como no simpatizo con cualquier recante de la nariz donde quiera que se haga y me da pena que se estén encajonando en un camino que no tiene salida si ese es para ayudarlos o sea también es para echarles la mano y al final de cuentas es un reflejo a nosotros nos sirven ellos para reflejarnos y también entonces es un espejo y entender que pues somos una humanidad también las diferencias étnicas las diferencias ideológicas deben de servir para subir el nivel el calendario así funciona son asincronías para generar un siguiente nivel entonces esa es la metodología tolteca digámoslo así y pues justo es lo que queremos como ir abordando en los siguientes enlaces y bueno pues por mi parte sería todo no sé si alguien tenga algo que comentar por ahí para saludar a los que han estado aquí con nosotros Adriano Ortega en Tlaxcala Deandra Alexander Aranjoes Yahuichok Esther Noemí está en Argentina Irhuicatochtli Yahuacuat desde la puerta de la Gran Chichimeca Luis Mora en California Miguel Ángel de los Santos desde Santana California Pablo Franz Hermes Ocel Maribel Rodríguez López Juanchi Pepe que está ahí en Uruguay y este tengo aquí a ver se me fue aquí el comentario bueno Pablo Franz comenta Maestro Frank este ¿qué pasó con la toltecaya cuando los mexicas tomaron el control de la cultura de Anáhuac y se convirtieron en la última Tula de Noxtitlan la toltequidad ha pasado por varias etapas de evolución como cuando en Tula Chicocotilra llegó el último Quetzalcóatl sea Catopil si no hay que ver la plana la toltecaya es un producto humano y por lo tanto es evolutivo o evolutivo y bueno este número mexica merece un un encuentro específico porque fue muy muy fuerte pero los mexicas eran toltecas de hecho ellos se llamaban se definían así mismo como tolteca chichimeca dicho en Náhuatl tolteca chichimeca que quiere decir chichimeca de transición a los toltecas eso es lo que quiere decir la palabra y sus instituciones básicas eran toltecas ellos fueron un pueblo tolteca aunque tenían interpretaciones medio extrañas interpretaciones incluidas por la política recuerda que los mexicas vivieron un momento de intensa política en Nahuaca y ellos eran el foco de todo tipo de discusión así que la vida mexica era más política que religiosa la trataban de disimular con cultos y ritos y enfrentando un poco pero justamente lo que había en el fondo eran intereses materiales si no se hubieran defendido con uñas y dientes como lo hicieron hubieran desaparecido hay que tener en cuenta la situación de cada uno oye y al respecto tengo algo que comentar pues pusieron a Huichilopostri en vez de Hecat o en vez de Tlaloc no en vez de Quetzalcóatl y quitaron a Quetzalcóatl y pusieron a Huichilopostri los fuentes mexicas aclaran que Huichilopostri es un avatar de Quetzalcóatl lo dicen con toda claridad y ellos cuando le envían culto a Huichilopostri en el fondo se lo rendían a Quetzalcóatl a través de Huichilopostri mira en el caso de Huichilopostri no se puede probar que haya sido físicamente un discípulo de Seacato Pilsen pero si es de aquella época lo que dice la fuente mexica es que fue una persona con ese título bueno su nombre propio de hecho su nombre propio que es el nombre que tenían antes se conserva se conservó y en una fuente mexica lo dice se conserva en un pueblo del norte de América a veces se los traigo es una cosa bastante sorprendente ahora le titularon Huichilopostri que en realidad es Opo es su nombre su apodo real que quiere decir del conocimiento oculto más o menos algo así significa ahora bien tenemos el caso por ejemplo de Chipetote la vida de votos de Chipetote que no eran étnicos como los mexicas sino que eran de diversos pueblos y ahí si sabemos con toda claridad que fue un alumno de Seacato Pilsen que vivió con el Tulancingo durante cuatro años y que después se paró hizo su propio movimiento sobre una base pero también se le daba culto en atención a la serpiente plumbada que se acuaba y lo mismo pasaba con Huichilopostri no vamos a encontrar en Anagua diversas religiones por eso es que a la hora de la verdad todos los fieles de todos los cultos que había iban a las mismas pirámides iban a las mismas procesiones y nunca hubo en Anagua nunca se reporta un caso de dos grupos que pelearan por su fe o por sus creencias no hubo una guerra de fe en miles de años de historia de Anagua es una cosa que llama la atención entonces pero volviendo a la pregunta que me hicieron los mexicas hay que estudiarlo para comprender que tanto bien que tanto mal hicieron no puede sobrevivir a las malas sin generar problemas y ellos generan problemas y el más grave problema fue poner las cosas de tal manera en Anagua que cuando llegaron los españoles muchos pueblos prefirieron alarse a los españoles que seguirle tributando a los mexicanos pero bueno ese es un tema y bueno también saludar a Kenami Cantes Catripoca está en Coyutla Veracruz Braulio Gómez en Puebla Maribel Rodríguez y bueno Adriana Helden Crais comenta con respecto al sincretismo existe una propuesta de Silvia Romero Cuscanqui para buscar una nueva manera de entender el sincretismo y la pertenencia a una cultura con elementos variados coexistiendo y habitando en nuestras vidas es la idea que contiene la palabra chichi que tiene diversas connotaciones es una una es un gris jaspeado resultante de la mezcla imperceptible del blanco y del negro que se confunden para la percepción sin nunca mezclarse del todo de algo que es y no es a la vez es decir a la lógica del tercero incluido en color gris es blanco y no es blanco a la vez es blanco y también es negro su contrario lo que nos comenta y también estrellita marinera dice hay algunos este que están intentando quedar como inocentes diciendo que los sacrificios humanos los piden los extraterrestres ellos fueron aplicados a sacrificar a miles de personas ah dios mío es que cuando distorsiona la realidad histórica termina teniendo que crear una hipótesis sobre otra cada vez más tonta para lo fácil lo más fácil es estudiar y ver la realidad de lo que pasó si hay todo tipo de hipótesis de hecho ayer mismo estaba viendo un anuncio de un video sobre ese tema no eran no eran tan malos lo que pasa es que los malos son los dioses que vienen del exterior a ver a ver a ver señor un poco de seriedad y un poco de adultez en este asunto estamos hablando de percepciones de la historia que nos definen a nosotros mismos hoy si no entendemos lo que pasó si las contradicciones no superan vamos a ser víctimas de cualquier manipulación es delicado en ese contexto estamos y hay que hacer claro en fin tú lo dijiste es asunto de estudiar de capacitarse y si no se tiene todo el estudio por lo menos de meditar de meditar porque a veces no hace falta todos los datos pero medita los datos que ya tiene como decía Antonio Gómez lo dijo por acá es absurdo ocupar lo que hizo un calendario de sofisticación y después necesitar sacrificio para que se libra el sol espérate empata los datos llega a una lógica y una vez que tengas una base lógica empieza la investigación por ahí no partas la investigación de una base ilógica porque siempre vas a encontrar algo que te corrobore siempre si tú estudias la actual sociedad mexicana o española la que tú quieras y vas al grupo específico y a la persona específica vas a encontrar un caníbal sacrificador y así que de eso se trata el cristianismo ya es distorsionar la realidad si si es un asunto de identidad y que justo por eso queremos abordar esos temas de la hispanidad y demás porque la equidad es una asumir cierta identidad la hispanidad también y sobre todo la relación que hacemos la importancia más bien de las raíces o sea de que al final si hay una buena esos son los dos pilares exactamente y en ese sentido estamos aquí trabajando pues si algo más si ya sería todo por ahorita si no nos vamos a extender más si no perfecto pues muchas gracias y pues seguimos trabajando ahí les voy a compartir en los comentarios el enlace de la conferencia igual vale la pena que escuchen al investigador y aprovechar también que pues tenemos academias que invitan investigadores para generar este diálogo y pues hay que asistir también a las conferencias hay que ir a preguntar cosas y generar este canalizar nuestras inquietudes claro muchas gracias nos vemos hasta luego saludos